Ingenieros mecánicos, llamamos Ingeniera o Ingeniero, Ingeniero, llegó algo, adelante Ingeniero, Gabriel Majucha del Pozo González. Wow, ¿es fue la mamá? Fue la mamá. Ingeniero Carlos Alberto Espínola Ábalos. Ingeniero Abel Francisco Guerrero, Pineda, adelante Guerrero. Guerrero está en el Mundial. Y Guerrero es colegiado. Ingeniero Marco Antonio Guaranga Usuriaga. Ingeniero Cristian Monroy Espinosa. ¡Bravo, Cristo! Ese es el papá, ¿no? Sí, es el papá. Ingeniero José Abelardo Novoa Piedra. Ingeniero Juan Carlos Pacheco Vallejo. Ingeniero Eufemio Agapito Quispe Torre Blanca. Ingeniero José Alberto Vázquez Huarcalla. Ingeniero José Alberto Vázquez Huarcalla. Ingeniero Fernando Francisco Segarra Desa. Mecánicos Electricistas. Ingeniero Antonio Mauricio García Ascorbe. Ingeniero Roger James Gutiérrez Chukis Puma. Mecánicos de Fluidos. Ingeniero Geraldine Jennifer Basualdo Larrazabal. Ingeniero Milton Williams Díaz Padilla. Ingeniero James Donaire García Capagyachi. Ingeniero Mario Fabricio García Zelaya. Esta noche ha sido la colegiación de los Ingenieros García. Catorce Ingenieros García. Ingeniero Roberto Carlos Malone Condor. Mecatrónicos, Ingenieros Mecatrónicos. Ingeniero Sergio Raúl Ayauca Necochea. Ingeniero Néstor Saúl Castro Ingaroca. En Energía Ingenieros Jorge Luis Ñique Padilla. De Automotriz, Ingenieros Edgar Francisco Rincón Bombilla. Ingenieros José Luis Rodríguez Cardoso. Bravísimo. Papá feliz, orgulloso. Pero campeón, alianza, ¿no? Aeronáuticos, ingeniero José Luis Neira Cisneros, adelante ingeniero Anécdotas en estas ceremonias hermosas, muy emotivas, por cierto Felicitaciones a los padres por esa alegría que lo muestran y lo demuestran en cada oportunidad Ingeniero, olvidé decirle gracias al ingeniero, ingeniero Ingeniero Franco González, muchas gracias Capítulo de Ingeniería Pesquera, ingeniero Oscar Vázquez, Cubas, por favor Vicepresidente del capítulo Llamamos al ingeniero Miguel Ángel Anchante Yataco Aplausos, por favor Ingeniero Piero André Cabrera Chávez Vamos a llamar a la hermana del ingeniero Luis Fernando La ingeniera Marily Casasierra, por favor Ahí viene, ingeniero Luis Fernando Casasierra Su hermana, la ingeniera Marily Casasierra, ingeniera industrial, impondrá las insignias a su hermano Dos ingenieros en la familia Ahí está Su hermana Colocando la insignia Y el abrazo Ah, qué bonito, qué hermoso Su hermana es ingeniera industrial Felicitaciones Va a haber mucha alegría esta noche en casa Ingeniero Santiago Gutiérrez Cornejo Ingeniera Suselva Adelaida Llantoy Tello Pesqueros Acuicultores Ingeniero Johnny Freddy Alegre Moreno Ingeniería Mayra Milagro Sabino Mestanza Gracias Gracias, gracias ingeniero Oscar Vázquez Gracias ingeniero Vázquez Capítulo Sanitaria y Ambiental Vamos a llamar para acompañar al ingeniero Luis Alfonso Barrantes Ingeniero José Mendoza García, por favor Presidente Agrícola Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Sanitarios llamamos Ingeniero Enrique Osvaldo Mamani Pampa Adelante ingeniero Ambiental y querida Elvia Marina Ajoy Roca Ingeniero Juan Daniel Alarcón Salazar Tranquilos, 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 tranquilos Comprendemos la alegría Ingeniería Milagros Patricia Alvarado Zambrano Ingeniería Nancy Jennifer Albites Cárdenas Ingeniería Nancy Jennifer Albites Cárdenas Ingeniero Javier Jesús Alzamora López Ingeniero Freddy Aurelio Amancio Murillo Ingeniero, o ingeniera Ingeniera Gladys Araceli Argandoña Villavicencio Hay mucha alegría en la sala Mantengamos la alegría por siempre Ingeniera Dina Betzabé Calderón Goyazos Ingeniero Ever Jonathan Carrascal Arbaiza Ingeniera Jacqueline Estefany Centenario Barrio Nuevo Ingeniera, o ingeniero Rudy Emerson Cruz Pascasio Ingeniera Joyce Evelyn Cruz Calderón Ingeniero Roberto Enrique Cruz Orduña Ingeniera Silvia Ángela Curipaco Gamarra Ingeniero Eduardo Jesús Dulanto Padilla Ingeniero Alex Jesús Espinal Barrutia Ingeniero Alex Jesús Espinal Barrutia Ingeniería Espinoza Palacios Ingeniería Fiorella Rubí Angélica Farman Díaz Ingeniería Flor Marisol Galindo Pomahuacri Ingeniería Jocelyn Cecilia García Cortés Ingeniería Jocelyn Cecilia García Cortés Ingeniería Caterin Mariela García Canales Ingeniería Cristina Caterin Inca Ñañez Ingeniería Celainedías Ingeniería Norma Cenobia Jaime Espalacios Ingeniera Lisset Mabilin Lecaros de la Quintana Ingeniera Juliana Claudia López Bello Ingeniera Lucero Barinia Mendoza Córdoba Ingeniera Jennifer Lisset Muñoz Panduro Ingeniera Melissa Giovanna Olivera Guamán Ingeniera Jessica Paola Peña Sánchez Ingeniera Jessica Paola Peña Sánchez Ingeniera Jessica Paola Peña Sánchez Ingeniera Berenice Alina Pizarro Jiménez Ingeniera Marita Rosa Quispe Cieza Ingeniera Ingeniero Ingeniero Juan Carlos Quispe Hidalgo Ingeniera Angélica Victoria Ramírez Zafarco Ingeniera Gisela Elian Salinas Caparachín Ingeniero Renzo Rafael Sánchez Solano Ingeniero Cristian José Santos Santaurco Ingeniero Raúl Uriano Urbano Pilco Ingeniero Raúl Uriano Urbano Pilco Ingeniero John Halber Valderrama Pastor Ingeniero John Halber Valderrama Pastor Ingeniera Mary Judith Valencia Padilla Ingeniero Ruth Yuliza Vázquez García Ingeniero Ruth Yuliza Vázquez García Ingenieros Ambiental y Sanitarios Ingeniero Omar Alfredo Castilla Carvajal Calma, calma, calma Ingeniero Jair Raimundo Delgado Flores Tranquilos, tranquilos por favor, tranquilos Ingeniero Juan Willy Farfán González Hay mucha algarabía hoy en el auditorio Bueno Ingeniera Amelie Cristiel Gómez Antonio De Higiene y Seguridad Industrial Ingeniero Marcos Antonio Rommel León Quevedo Ingeniero Juan Pablo Vilcatoma Yogya En recursos naturales, renovables, mención, conservación de suelos y agua Ingeniera Karina García Ruiz La noche de los Ingenieros García en esta ocasión En ecoturismo Ingeniera Indira Nathalie Martínez Velázquez Llamamos al Ingeniero Pero llamamos a su Es el Ingeniero Edwin Guamán Maldonado Llamamos a su hermano El Ingeniero Pedro Guamán Maldonado Por favor Ingeniero Mecánico Eléctrico Por favor Para la imposición de insignias ¿Dónde está su hermano? ¿Está? ¿Está su hermano? ¿Lo tenemos? Ah, que está adelante, adelante Ambos hermanos ingenieros El Ingeniero Edwin Guamán Maldonado Ingeniero de Petróleo Y el Ingeniero Pedro Guamán Maldonado Ingeniero de Mecánica Eléctrica Otra vez, intentémoslos ¿Listo? Bravo, lo logró Gracias Fuertes aplausos para ambos hermanos Gracias Llamamos al Ingeniero Abel David Guamán Quispe Mecánico Eléctrico también Aplausos, aplausos Ingeniero Guillermo Diego Calderón Canchanya Ingeniero Industrial Ingeniero Franklin Marrero Cubas También Ingeniero Industrial Ingeniero de Sistemas Ingeniero Ademar Anthony Alza Mesa Ingeniero Industrial Ingeniero Ray Matius Bengolea Rodríguez Ingeniería Yesenia Lisbeth Gorsino Vega Ingeniería Ambiental Ingeniería Industrial Jennifer Quispe Villanueva Ajá, para la foto Ingeniería Shirley Jairén Caballón Robles Gracias Ingeniería María Alejandra Coronado Torilla Tarrillo, Tarrillo Ingeniero Juan Carlos Peralta Meléndez Ingeniería Hernández Ingeniería 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 Jairber Huerto Bujaico Ingeniería Juana Elizabeth Sáenz Sánchez Gálvez. Ingeniero César Augusto Barzola Huarcaya. Ingeniero Carlos Enrique Lezama Briseño. Ingeniera Industrial Xiomara Rivas Quiroz. Ingeniero Enrique Fernando Pareja Iparraguirre. Ingeniera Jimena Isabel Tabra Rivera. Ingeniero Edilberto Ayer Luna. Ingeniera Rosana Beatriz Atoxa Gómez. Ingeniero Miguel Ángel Flores Castillo. Ingeniero Renato Marcelo Yupa Villanueva. Ingeniero Edilberto Atoxa Gómez. Ingeniero Edilberto Atoxa Gómez. Ingeniero Edilberto Atoxa Gómez. Ingeniero Edilberto Atoxa Gómez. Ingeniero Aburmadores. Ingeniero Luis Alfonso Juan Barrantes Man. Ingeniero José Mendoza. Ingeniero José Mendoza. Ingeniero José Mendoza. Ingeniero José Mendoza. Huerta Gómez. Ingeniero Creative Atoxa Gómez. Ingeniero Esfik. Ingenieros. Ingenieros Colegate. a través del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Para ustedes, fuertes aplausos. Con su conocimiento, con su sabiduría, con las investigaciones, con los proyectos, con las propuestas, sin lugar a dudas, será un gran motor el trabajo de ustedes para hacer crecer nuestra querida patria del Perú. Reiteramos nuevamente el aplauso para ustedes, ingenieros, ingenieras, y felicitaciones.